Un hombre murió en un choque entre una motocicleta y un minibus, ocurrido la tarde del pasado lunes en el tramo carretero Samaná-Las Galeras, a la altura del kilómetro 15 del paraje Loma de la Piña. Aquilino Bueno, de 35 años, quien residía en el sector Villa Salma, falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital público del municipio de Samaná, a consecuencia del trauma cráneo infálico severo. De acuerdo al informe de la Policía Nacional, los golpes se los recibió al originarse un choque mientras conducía la motocicleta Yamaha 125 de color rojo con un minibus Mitsubishi de color blanco, conducido por el nombrado Félix de los Santos, de 31 años, residente en el paraje Los Rovalos, del municipio de Sánchez. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco